Saludos a los hermanos cargadores ¡Vamos! ¡Vamos! Oh bello astro juvenil, oh bello astro juvenil, ay del amor, oh bello astro juvenil, ay del amor, oh bello astro juvenil, ay del amor, oh bello astro frozenil, ay del amor hatro juvenil, oh bello astrovuño divicar milígracias, oh bello astro juvenil. Okay broño astro juvenil, oh bello astro juvenil, oh bello astro juvenil. Felicidad, primavera, unigracial, tristeme de la incociencia Felicidad, primavera, unigracial, tristeme de la incociencia En la sala del amor Navegaremos los dos Porque Dios hizo querer Que muera yo sin perder En la sala del amor Navegaremos los dos Porque Dios hizo querer Que muera yo sin perder Hermosa flor, primavera, unigracial Consuelo de mi existencia Hermosa flor, primavera, unigracial Consuelo de mi existencia Felicidad, primavera, unigracial Tristeme de la incociencia Felicidad, primavera, unigracial Tristeme de la incociencia Que muera yo sin perder En la sala del amor Tristeme de la incociencia Felicidad, primavera, unigracial, tristeme de la incociencia Felicidad, primavera, unigracial, tristeme de la incociencia Felicidad, primavera, unigracial, tristeme de la incociencia